buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal amigos como están bienvenidos antes que nada no olviden dejar un like suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún directo ningún vídeo amigos a pedido de ustedes hemos traído un nuevo juego que muchos me han votado muchos me han puesto en los comentarios que se llama shinobi life 2 si es nuevo se los vamos a ver si se lo recomendamos de obviamente se lo vamos a recomendar que va a ser la primera vez amigos que vamos a jugar este juego les pido una cosa cracks les pido una cosa a la gente que me ha pedido que traiga este juego y la gente que quiere que cambie un poquito aparte de anime fighting que obviamente cracks anime fighting va a ser el principal no vamos a dejar amigos de subir anime fighting obviamente pero estaría bueno amigos traer otro juego que sea de anime parecido para también amigos variar y que vaya bastante contenido entonces amigos por favor al cracks es muy fundamental cracks porque esto es una prueba es una prueba cracks para ver si funciona o no funciona entonces esto amigos depende de ustedes todos amigos absolutamente todos dejar un like para poder seguir trayendo este juego antes que nada nos vamos a hablar a la gente que me están siendo en las redes sociales un saludo para kevin matías máximo dueño el novato el vato loco fernando diego lenny fabián emiliano felipini facundo franco rares andris juan esteban tito jose máximo nicolás eduardo fabi gamer diego soto jonas antonio de arifo lisbeth diego ascendiga a dios un saludo a todos ellos roben crack seguime en las redes sociales que la tienen en la descripción y también cracks sígame en discos unas seis cambios que para los que juegan anime fighting simulator tienen cuatro servidores vip y creo que amigos que cuando haya servidores vip amigos de este juego de 19 y live 2 vamos a comprar servidores y también lo vamos a ver en disco para empezar tenemos dice game mode seleccionar el modo de juego si vamos a poner a ver que dice acá dice edit estos míos creo que es para editar yo estuve viendo ahí un par de viditos esto para editar el personaje ahora lo vamos a hacer vamos a ver los códigos cracks no se preocupen este a ver qué dice dice historia esto fue historia pronto amigos vamos a ver el tema de historia también a ver qué más hay arena guau míos esto me parece que es para competir contra otros esto va a estar muy buena pero bueno somos nivel 0 nosotros somos bastante newbies después a ver qué más hay arena x que será míos esto a estuviendo gracia que esto es una una autorización ayer creo donde pusieron la arena x pronto lo vamos a ver entonces para vuelta menos este empieza de 0 play pero vamos a la parte de edit porque quiero evitar mi persona así que vamos a edit excelente a ver en principalmente cracks lo que estuve viendo en unos vídeos y me estuve más o menos orientando para ver para si no iba no saber lo que hacía entonces principalmente ustedes amigos han votado pues yo dije lo hago calvo o luego con pelo y la mayoría de los ganó que luego con pelo entonces vamos a ver un pelo a ver un pelo que me guste que la acción a ver este este no no a ver quiero un pelo tipo no no sé cómo ve como sasuke a ver vamos a ver este me gusta es el jair 6 vamos a notar en cracks ejerce ojo hay este amigos este me apete se pase de rodney roblox cracks parece de rodney roblox a ver ese no es este vendría a ser como un calvo con pelo es como yo mira ese se parece a mí 8 no no este 9 no me gusta calvo calvo ese no ojo ojota amigos ojo con ese ojo con ese ojo con ese a ver ojo se cayó se cayó se cayó ahí está se cayó pero a ver este ese parece de sasuke no más o menos ojo este me gusta es el 19 ojo calvo ojo calvo a ver este me gusta no 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 me quedo con este cracks me quedo me parece me quedo este me gustó este me gustó el color de pelo obviamente a ver que no me deja poner el color no me deja por el color de pelo en serio pero quiero colores no me deja porque no me deja con el color de pelo a ver face la cara a ver cara de enojado a ver a ver vamos a ir pasando rápido son todas iguales son parecidas todos iguales hay solamente pocas hay seis entonces vamos a dejarle a ver esa esa que tiene la boca así para el costado está bien y no hay color ok bear que es bear ojo ahí están los colores ahora se puso no se puso bear que es bear por esa pena que es bear crack dale cuando va blan van a ver que van acá la banda aquí había la banda van la casa que la banda van la cabeza a ver en el cuello no a ver vamos a ver la banda en la cabeza ese este me gustó ok la banda número 3 color no sé por qué no se puede outfit a ver la parte de la vestimenta esta me gustó cracks a ver el a1 a ver esta o este mola cracks este me gusta el número 3 me gusta a ver ese no ese no o mira lo que se soquera hasta los colores ahí va con colores excelente a ver ese no no sé no a ver o no a ver este crack este me gustó el 16 y se le puede poner de color a mí a remover a remover el cuello me gusta me gusta a ver uno con cuello que me gusta no 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 me amigos me quedo con este 20 el 20 por ahora no el 23 23 no este no en pijama no en pijama no en pijama no este este mundo este otro remover no excelente amigos me quedo con este excelente yo es son las zapatillas a ver zapatillas de color este color el a4 excelente me veo este a dios like si te gusta como estoy vistiendo a ver black que es flak a chale como en chalequito black es flaco no a mí como está ese es el me gustó este 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 el 300 nivel 3 a la nota lo puedo poseer de todos el nivel 300 a que mira aquí entonces le vamos a pegar este el 5 cracks el 5 excelente 15 no este el 4 excelente accesorios no habrá este mucho no soy no soy nivel 200 y si era obvio que obviamente no me van a dejar no este no vamos a poner ninguno accesorios accesorios otros accesorios no 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 este no tenemos a nivel alto ok skin color si lo queremos negro y esto que es así lo queremos negro no 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 blanco mola no este amigos este es seleccionar color a la la banda la la banda de arriba amarilla obviamente crack al pelo no que es ese entonces excel también es bueno a esta excelente ahora sí cracks lo más importante cracks antes de poner complete kutsomi que estuviendo ahí en los vídeos es el tema de los elementos el gen que iba el y el genkai si esos son los elementos como ser los poderes ahora lo vamos a ver cracks antes que a mí os vamos a poner algunos códigos saber después que nos da ese código a ver en los espines amigos son para la parte de los elementos ahora vamos a ver el primer medio 80 k down si es el nuevo dios 80 k down excelente y siempre amigos con el signo de creación para abajo vamos a ver que nos da cracks vamos a ver los estamos excelente menos ahí pusimos el primer código que te da amigos excelente te da 15 de espina mis amigos es el primer código y el otro código amigos es siempre como a respetando las mayúsculas es que con mayúscula hay que con mayúscula es jet es get la n con mayúscula es no la ve normal el nobel si es el nobel y el signo de exclamación ya está bien código aceptado y este te da 6 espines entonces tenemos tendríamos 26 espines cracks lo que vamos a hacer amigos ahora es la parte de los elementos de los genkai y los genkai bar vamos a comprar la parte de esa vamos a ver en la parte de elementos tenemos estos elementos tenemos dos slots tenemos el primero elemento el 1 y después tenemos el 2 esto es lo que vamos a aplicar spin en lo que tenemos 20 espines ahora muy importante cracks muy importante porque estos slots de elementos tienen por cantidad 0,1 0,1 porcentaje de que te salga algunos son mejores que otros entonces vamos a ver cuáles son cada uno de ellos acá tenemos el el de tierra tenemos el de fuego tenemos el lighting element el de agua el de viento creo que es voy ves este es 1% cristal 5% particular 2% explosión 30% 1.7% de que te salga el de hielo el de el iron el de lava el mud el sand que es el de arena scorch sharingan storm wood que es el de el de el de madera puede ser y bueno tenemos todos tenemos todos estos excelente entonces esto amigos es lo que nosotros vamos conocemos spin es lo que vamos a conseguir hay muchos amigos que tienen menos porcentaje entonces acá aparece el la cantidad de mi habilidad y entonces ahora el hengkai cracks esto amigos es lo mismo cracks es lo mismo tenemos que clicar el hengkai y tenemos los slots y también solo es el pin es lo que vamos a usar que tenemos que la que pusimos en el código de los 15 y aparte dio 5 al principio entonces vamos a empezar amigos por el elemento vamos a que quiera a ver cuál nos toca a ver vamos a ver cracks a ver cuál me toca cracks ojalá me toque uno bueno después apenas me toque vamos a ver lighting water wind air el wind o el de tierra water no me digas air wind ojo amigos me tocó wind a ver el wind cuál era cracks el wind el de el de viento me toque entonces un 20% vamos a probar de vuelta cracks a ver si me toca vamos a ver con el otro ojo porque el de viento es 20% no sé si es muy bueno muy malo pero bueno para empezar vamos viendo que el tema que no me toquen los dos el mismo lugar juego tierra el de luz el de viento el de tierra ojo el de tierra son bastante malos los dos vamos a que a los 12 vamos a ver con metro cracks 16 espina me toca a ver cuál me toca quiero que me toque uno bueno cracks a ver juego lighting siempre todos los mismos water no fuego ok en uno me tocó fuego y otro me tocó lighting excelente cracks a ver vamos a volver a una base en la tercera mente toca de uno bueno cracks quiero uno bueno a ver cuál me toca después igual amigos mientras más espines quiero que tiene que haber alguna forma de conseguir más espines algo toca tierra no water fuego ojo de fuego ojo con fondos ok método fuego en uno a ver vamos al que hay bar de vuelta juego a ver juego fue hace el segundo amigos el segundo medio ambiente que uno bueno uno bueno 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 vamos a esto ya lo tenemos que vamos a la parte de hengkai bueno eso ya lo tenemos de pocos vamos a lanzarnos todos espines ahora nos tocamos el hengkai slot vamos a red árbol de cracks a ver después vamos a buscar la parte a ver lo vamos a buscar en la parte de hengkai back a ver cuál es cada uno a ver me tocó explosión ojo explosión en uno y este que no sé cuál es a ver vamos a la parte de hengkai back a ver explosión 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 tiki tiki hengkai no aparece acá explosión no no aparece explosión 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 está bien ojo 30 por ciento dios no está mal y me tocó el de hielo 30 por ciento ok vamos a volver a probar vamos a tirar una vez más de cada uno a ver qué me da la parte de los amigos de abajo de los tres y cuatro son cuando vos desbloqueas la habilidad que veo ahora vamos a ver ojo no es eso amigos son bastante buenos ese amigos quiero ser el de la abeja cracks y el de la abeja por favor no me tocó lo mismo quiero el de la abeja quiero el de la abeja ojo quiero el de la abeja amigos el hengkai de la abeja menos ese que quiero amigos ojo a ver ese ese déjame ese crack ese ese no seas malo otra vez lo mismo diferente amigos quiero el de la abeja quiero el de la abeja que lo estuve viendo que es uno punto algo a ver ojo ese ese menos el de la abeja ojo ese es bueno ese dejate de ser bien amigos vamos a ver ese a ver ese hengkai en que hengkai a ver qué es ese cracks vamos a ver qué porcentaje es el crack me tocó bastante bueno a ver es este dos amigos me tocó el de 2% cracks muy bien amigos el problema con el otro probaríamos con el otro con este cracks probaría con este ese me tocó muy bueno el hengkai ese es muy bueno ahora vamos a ver cómo hacer para hacerlo desbloquear las habilidades y todo eso no se preocupen cracks ojo el cagua que se llama cagua ese también explosión no que no me toque ok bueno ya me quedo con este cracks ya me quedo con este ahora me interesaríamos la parte de el evento que me toca uno mejor a ver si hay uno mejor que eso ustedes amigos en los comentarios pónganme a ver cuál es mejor y cuál es peor a ver de tierra de viento viento de agua los dos agua en un lado y bueno ya me quedo con eso cracks ahora vamos a empezar a jugar bueno acá tenemos el mapa de la selección del mapa creo que amigos podemos poner donde queremos aparecer pero creo que amigos solamente me deja apretar este así que vamos a apretar ojo a ver no si solamente deja apretar ese solamente ese o acá sí bueno pero yo apretar en el medio sí enter si le vamos a dar acá y empezamos amigos vamos a empezar la aventura vamos a ver de qué se trata el juego ok amigos acá ya hemos entrado muy importante entrar al grupo del juego que te da el doble experiencia ahora vamos a empezar cracks vamos a empezar a hablar de qué se trata con él con el shift apretamos y corremos más rápido si muy importante eso ahora la parte amigos tenemos con la l tenemos la parte de que es en la que también tenemos legendarias de los pp de los daily mission que amigos creo que es muy importante esto porque vamos a dar monedas y ganamos creo que son spin esto amigos cada cosa ganamos que no son los spin creo yo y ponemos el bauti pp después de nos completamos dice 10 que es comentado 10 misiones tenemos esto después te comentamos 50 misiones y así hasta la s creo que esos aviones te da mucho más recompensas en la parte de la m es el menú y ahí amigos vamos a tenemos el chacán jitsu taijitsu y geal en la vida eso menos tenemos puntos que los puntos creo que lo vamos consiguiendo aparte a la medida que vamos subiendo de nivel entonces dice hay 12 años reset eso no lo vamos a tocar de buenos ni ya tools también son lo que tenemos que conseguir que con el nivel 10 pero el tema de qué cosa tron min chisú ok esto es una parte de los elementos yo tengo este en el nivel 25 voy a desbloquear este nivel 135 nivel 260 y así con todo nivel 20 ves estos son los niveles amigos que eso tenemos que conseguir para ir desbloqueando las cosas tenemos el henkai que es el que nosotros conseguimos lo vamos a conseguir el nivel 85 después nivel 80 el otro amigos hay que subir de niveles después de los subs y su esto a mí es todavía no sé de qué es amigos dice con el nivel 240 y el type 800 más 350 en 5.000 monedas puede ser que lo desbloqueas creo que sí cracks creo que es eso a nivel 240 no tenemos pero necesitamos monedas cracks es muy importante amigos conseguir las monedas campañas campeones tenemos estos campeones amigos que ahora vamos a ver qué se tratan después tenemos los villas que es para ir a los lugares después vamos a ir el máster y que es lo todo lo que tenemos nosotros que nosotros conseguimos los elementos chips que son esto creo que son game pass si son game pass eso no por ahora amigos no me a comprar nada customizar amigos esto también tenemos y los controles si esto te dicen los controles donde quieres poner cada ataque me interesaría saber amigos como entreno a ver este a ver qué hace está enterando lo que es chakra me parece este y dice training logs a ver ojo me está pegando me está pegando me está pegando a mí a nos acá se entrena cracks en los costos esto se entrena a ver pegamos excelente a amigos ya está subiendo la experiencia cracks en el nivel en el 200 experiencia subo niveles a ver hasta cracks nivel 218 puntos había medio nivel 2 medio 18 puntos y de explosión level 2 ojo a ver eso que el cracks vamos a menú a ver que habíamos no entiendo nada amigos me tienen que ayudar ustedes porque no entiendo nada a ver tenemos los puntos estadísticas después ustedes amigos díganme qué hago con los puntos amigos en que me en que me gasto los puntos en chakra por ahora me lo gastaría en chakra no sé ustedes amigos díganme en los comentarios porque yo la verdad mucho lo entiendo ahora vamos a ver cuánto más pudimos subir de nivel y para qué es me gustaría llevar hoy al nivel 20 para poder conseguir lo que es la habilidad explosión nivel 3 excelente vamos a hay alguna forma aparte de conseguir experiencia más rápido porque ahora no tengo idea a ver nivel ok tenemos water nivel 4 nosotros somos nivel 13 ahí estamos por seguir a subir a nivel 4 excelente amigos hemos subido al nivel 4 serán amigos que nosotros si recibimos las estadísticas subiremos más rápido nivel no sé complete que es a ver hemos completado misiones a esta vez eso es lo que yo les decía cracks acá tenemos las misiones diarias que dice el 11 no sé si soy nivel 4 claim excelente hemos conseguido un spin a veces está hemos conseguido 7200 7200 monedas y un spin eso lo que yo decía amigos una espinita y acá hemos completado otra misión esto es muy importante cracks hemos completado otra misión y medio 7000 monedas y una spin más amigos ok esto amigos es muy importante que lo hagamos acá me dio otra misión más excelente y a ver ahí yo quiero amigos llegar a completar siete misiones a ver qué para qué decirle las siete misiones amigos el legend pepe esto no sé para qué es eso para cuando peleemos bueno ya sabemos cómo subir del nivel ahora el tema la persona están ahí recorriendo por el mapa que tenían un loguito arriba en la cabeza para que serán cracks a ver vamos a ver a ver esto para que sean cracks a ver este es una persona se le puede pegar no hay alguna otra forma de subir de nivel tiene que haber cracks alguna forma tiene que haber algo para matar vamos a ver estos están abajo son campeones creo a ver vamos a ver acá acá tenemos a uno vamos a hablar con él que está en el agua a ver este compete compete que es amigos hemos completado la misión en serio y haciendo que solamente hablando con el chabón solamente hablando con él hemos completado welker solamente hablando con él ya hemos completado la misión seguramente excelente a ver qué otra misión podemos completar tenemos una banda de spines amigos te vamos a ver si podemos conseguir otra cosa más a ver el logro que bandit ok ayuda es una misión amigos muy importante eliminar ok lo aceptamos hay que eliminar a gente hay que eliminar a bandidos tenemos 12 minutos discar bandidos donde están los bandidos amigos vamos a buscar bandidos allá me parece que son los que están con el círculo rojo hacia mí sólo que están en el círculo rojo para poder matar a los bandidos hay que matar a los 12 ojo vamos por allá aquí hemos encontrado a los bandidos amigos a ver hay que matar a estos a ver ojo le estamos estamos dando una de piña amigos le estamos dando una de piña ojo tiene cuando tiene vídeo de vida diciendo 28 de vida le queda menos ojo tengo que matar amigos aquí water nivel 28 x acá subimos más rápido nivel si amigos con los bandidos ojo con los bandidos amigos subimos más rápido nivel son nivel 6 excelente vamos a ver si lo matamos a uno a ver cuánto le queda vida 400 de amigos ojo cuando tenga los poderes amigos lo vamos a saltar mucho más rápido a ver alguna forma menos de hacer algún ataque especial aparte de este a tu casa pero a tu casa a ver a tu casa 185 100 de vida cracks 100 de vida amigos vamos 100 de vida cracks 60 vida a tu casa my friend a tu casa bro excelente amigos hemos matado uno ahora a vos amigo a tu casa ven a tu casa my friend ojo a ver ahí estamos tenemos que matar a los dos después vamos a recoger la la misión vamos a ver qué nos da no dará mucha experiencia puede ser ahí estamos correcto watching correcto dale estamos quinto de vida cracks tenemos water nivel 9 ahí estamos le vamos a seguir pegando excelente tiene que haber una forma de hacer algún ataque espiléptico ojo no me mató me mata mata vamos a recargar la chacra amigos ojo ahí estamos y como recargamos la vida como recarga la vida excedente recarga la vida a regenerar sola excelente amigos ojo despega una banda ojo veo que te pego una banda de ahí le damos una le demos una pequeña excelente me queda 147 de vida bien ahí le queda 360 amigos bien esa es la que le va esa es la que le va amigos 300 vida vamos cuánto le queda vida 200 ojo no me mató me mató amigos efe cracks también está un golpe más 28 de vida 8 vida excelente amigos hemos completado la misión mira cómo estamos hemos subido de nivel a nivel con nivel cuánto nivel 21 amigos queda mucho amigos esas misiones te dan mucho nivel cracks creo que ya es desbloqueado el primer poder a ver en la parte de empezamos a recoger las misiones a ver si hemos completado una misión si hemos completado esta misión además a ver una una misión más no excedente estamos a tres misiones menos de completar la de a ver en la parte de la md menú ya podemos de lo quedar el primero creo nivel 20 porque no puedo creer a porque tengo que un loco y dos tres mil de monedas que lo que sí lo podemos ir a ver un loco yo no tengo a estos indicios ya que era nivel 160 guau amigos ya que era nivel 160 para papá y a ver qué más y éste ya que de 210 y quiere de chacra y cómo me fijo el nivel de chacra será parte de estadísticas que de ahí conseguimos a ver vamos a ver a ver confirmar cuánto 160 no ok 160 vamos a ver amigos si no si amigos si me llego a equivocar f en el chat si me llego a equivocar amigos f en el chat amigos por favor f en el chat a ver ni ya tools a ver si me llego amigos si me llego a equivocar f cracks si amigos era así cracks era así amigos ok hemos equipar en la r vamos a ver cracks equipar en la r de amigos era así yo soy un grave yo en los juegos un gran ver vamos a ver el poder o excelente amigos mira ahora sí vamos a ver si podemos conseguir otra misión es vamos a ver si alguno de estos me puede dar una misión creo que lo que están abajo no te dan las misiones a ver este vamos a ver lo del rock bandit hay que matar cuántos eliminar a ver cuántos me dice eliminar y mirar 13 excelente vamos de vuelta ya menos a matar 33 bandidos pero ahora me vemos con los poderes ya con los poderes amigos creo que es mucho más fácil mira cómo camino por la parada de crack mira cómo camino por los árboles soy una bestia crack ya soy un crack ya soy un gran saber ahí estamos cracks ahí estamos con los bandidos hay tres excelente a ver cómo los mato a ver si le tiro un poder con la r a ver cuánto le pego a para tengo que agarrarme chacar a ver chicos un segundito que no me peguen que voy a cargar el chakra así porque si no no puedo matarlos excelente hay que agarrar el primero a ver que se gare full excelente quiero amigos que después cargando el chakra vamos a poder mejorando lo vamos a poder conseguir el siguiente nivel quiero cambios ya creo que vamos a conseguir el siguiente nivel si matamos a este a ver r vamos a ver excelentes 37 vía cracks 37 ojos se reenojó se reenojó ojo se reenojó se reenojó amigos a tu casa a tu casa 2000 de vida en serio a tu casa toma tu casa a tu casa vamos 2000 de vida cracks 2000 de vida muy difícil amigos muy difícil como que la mate con 2000 de vida a ver te puedo tirar de vuelta no a mí what the fuck amigos cómo hago para ok me regaló todo a tu casa a tu casa a tu casa y el otro no sé para qué hacer me regaló la vida me regaló excelente amigos 2000 de vida cracks vamos a ver si vamos a matar excelente vamos seguimos seguimos y la primera me dio una de me dio una amigos me dio una que no lo puede creer ahí está le regaló la vida está excelente ojo no me mató amigos ahí le subí lo que es el chakra en el inciso creo que con esto voy a tener más vida voy a pegar mucho más vamos a ver cracks a ver así a mí mira ahí pegó una banda más amigos ahora pero una banda más vamos a ver cuánto pega ahora con el poder a ver si amigos 257 amigos era eso cracks era eso mira bueno amigos no sólo nos vamos con nos ir dando cuenta a medida que vamos jugando y aprendiendo el juego es ahí lo mate de una excelente poco agarrar el chakra más fácil era así amigos era así nosotros amigos hacemos eso mejoramos estadísticas para poder pegar mucho más rápido era eso gracia a este le pegó igual excelente 257 vida le hemos sacado ves mira hasta fuego le pegamos a dios ya 200 de vida excelente lo matamos muy rápido gracias y bueno así amigos es como vamos mejorando lo que yo les recomiendo cracks lo que yo es mejorar ves ahí me pega me pega pero pasan a gracia no pasa nada mira lo puedo matar tranquilamente ahí ves ya está excelente amigos excelente a esta vez se puede dar excelente 257 vida le queda poca vida ojo me puede matar igual pero yo tengo mucha vida tengo mucha vida 257 toma a tu casa a tu casa pero bien amigos lo matamos me queda uno más yo lo que les recomiendo amigos yo es capaz cambios ustedes saben jugar mucho más y es que ustedes mejor el tema del chakra lo mejor hasta lo que sea el siguiente el siguiente poder que van a desbloquear poner yo voy a desbloquear el siguiente es este que me pide 210 yo pienso eso no sé ustedes bien amigos hemos completado la misión y somos que niveles a ver quiénes somos 32 bien amigos somos nivel 32 dice y excelente no nivel 30 nivel 30 a ver ahora vamos a bloquear el siguiente poder vamos a la parte de la m y podemos lograr este que dice y el gente a nivel 85 así que eso por ahora no no nos ponemos eso nos olvidamos pero aparte de ninjitsu vamos a bloquear este que nos pide 210 de chakra y 3000 monedas obviamente que si lo tenemos desbloqueamos ahí está amigos y lo vamos a equipar amigos en la t ahí está y ahora tenemos dos poderes amigos excelente vamos a ver cómo si lo tiramos a ver en la t necesitamos chacra vamos a sacar a cargar primero el chakra así podemos tirar los poderes a ver en la r y en la t vamos a ver si podemos tirar los dos en la t debería ser mucho más daño a ver la r es este y la t vamos a cargar un poquito más en chacra me falta un poquito más de chacra no sé si mejorando el chakra tendré mucho más a ver este guau amigos es está bueno vamos a ver cuánto hace cada uno está había me deja a ver que hice el clan un café office y esto quiere ser a ver vamos para sacar vamos a ver para saber de qué se trata esta misión y a tres por las paredes yo soy una vez de mí no soy una vez de que la xd por las paredes ahora vamos a la parte de acá que hay que hacer cracks me voy a subir me posee tu pelea no me dejas ok acá me parece que no me dejas crack ok a ver acá que hay que hacer a cambios hay que entrar adentro bueno entramos ante cracks vamos adentro objetivo client decir limpiar hay que limpiar la oficina y ahora como la limpiamos crack y no puedo subir ahí arriba como subo cracks ahí arriba entonces a la y está ahí he subido dios he subido pero estoy arriba estoy arriba hay que limpiar eso amigos a ver ahí está hemos limpiado el primero hemos limpio el primero ok hay que limpiar la oficina solamente amigos hay que clicar y limpiamos 30 años somos muy buenos ahí estamos tenemos ahí tenemos dos ahí tenemos el tercero excelente amigos a ver el cuarto es muy fácil esto es muy fácil amigos el tercero ahí tenemos el cuarto y hacia menos hay conseguir 20 estamos en el 19 años estamos clen en 19 y ahora menos vamos con el último excelente y hemos completado la misión vamos a ver qué nivel somos el nivel ahora 34 y tenemos más 18 puntos amigos quieren creamos el juego está muy bueno bueno me despido comiendo unos fideitos si espero les haya gustado el vídeo no les deja un like suscribirse a la campanita para aparecer en directo en ningún vídeo cracks todos los comentarios que sean de este juego que para mejorar sirven así que gracias a todos amigos por estar los quiero mucho adiós